Hay muchas personas que me escriben pidiendo por diferentes circunstancias que ore por ellos, que pida por ellos, que están atravesando problemas de salud, problemas de dinero, problemas de trabajo. Hay gente que no encuentra trabajo, hay otras personas que no encuentran pareja, gente que tiene diferentes situaciones y diferentes problemas. Pero hay muchas de estas personas, no digo todos, pero sí muchas de estas personas que tienen una situación sin embargo no están actuando. No, piensan que solamente con orar es suficiente o porque le pidan oración a otra persona es suficiente. No, en el mundo en que existimos el universo de Asia es el universo de la acción. En este mundo si usted no se mueve, Dios no le va a venir a tocar la puerta para traerle el trabajo, el dinero para que pague la renta o la mujer o el marido que usted esté buscando o lo que sea que usted esté buscando. Usted tiene que sí, si usted es una persona de fe, orar, pedir, mantener la fe y la esperanza, nunca rendirse. Pero tiene que tomar acción, tiene que decir no a la procrastinación, a la pereza, a la depresión. Ese tipo de situaciones no lo van a ayudar. Si usted está todo el tiempo sin hacer nada o en la cama acostado, tirado en el sofá, esperando o diciendo mañana, mañana lo voy a hacer, pasado mañana. O hace el esfuerzo pero lo hace a medias, como quien dice, como quien dice para qué. O lo hace de mala gana, o lo hace, no, 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 no. Usted quiere cambiar, tiene que tomar acción, pero tiene que tomar con decisión, con fe, con determinación. Y si va a llevar a cabo una acción, tiene que ser completa. No puede ser a medias o procrastinando o con pereza. Hay gente que tiene una situación, pero sin embargo, si tiene un problema, hay gente que se pasa, se levanta a las 10, 11 de la mañana, 12 de la mañana. Usted se puede levantar cuando usted quiera, pero no espere empezar el día, tarde, y pedir entonces que las cosas le lleguen así de rápido. No, los sabios judíos enseñan que la persona para que reciba bendición tiene que levantarse bien temprano, al salir el sol. Y más si tiene problemas. Si usted tiene todo solucionado, si no le hace falta nada y usted quiere dormir todo lo que le gana, no se critica. Usted hace lo que usted quiere. Pero si tiene un problema, ¿cómo espera solucionarlo si ya el día lo está empezando con el pie izquierdo? Quedamos a dormir toda la mañana, 5 minutos más, que al final se convierte en perder la mañana. Entonces ya llega la tarde, el cansancio y espera a esa hora empezar a buscar a moverse. Imposible. Entonces no quiera ver un resultado diferente si usted no está tomando acciones diferentes. Tiene que tomar decisión, deje de lado la pereza, deje de lado la procrastinación. Tiene que tomar acción ya, debe ser activo, decisivo, con firmeza. Una persona indecisa no logra nada. Una persona de manos floja, dice el proverbio, verá carencia, verá pobreza y no espere ver bendición ninguna. Es una persona que actúa así, es una persona que no tiene fe. Fíjese la contradicción. La gente cree que fe es esperar que me lo van a resolver todo, que Dios me va a resolver, que furanito, que el amigo, no. Esa es una persona que está actuando con ingratitud. Fe es levantarse por la mañana, actuar con decisión. No tengo trabajo, salgo a buscar. Me dijeron que no, busco en otro sitio. El que no se ha casado tiene que buscar pareja. No espere que usted se vaya el día entero a trabajar, llegue por la tarde y entonces que se acuerde. Ah, es que estoy soltero, si estuviera casado, si estuviera casado, si tuviera un esposo, si tuviera una esposa. No, no, usted quiere casarse de verdad, tiene que ser activo. Empieza a preguntar, busque, pregunte a los amigos, salga, haga una cita. Hay lugares online también donde conocer personas. Si hay una persona que está en una comunidad religiosa, mucho mejor. Porque existe ya lo que se llama gente que ayudan a buscar también parejas. Entonces, con mucha más razón. Estoy hablando aquí de una variedad de casos y circunstancias. Entonces, una persona que realmente desea algo, tiene que actuar y no puede hacer por vencido. Si uno quiere realmente algo, tiene que buscarlo todos los días, todos los días. No cuando me acordé o cada dos o tres días que me acordé, ay, ¿por qué sigo solo? Ay, ¿por qué no tengo trabajo? No. Hay que buscar todos los días. Ah, apliqué en tal empleo. Fulano, ya está buscando trabajo. Sí, apliqué en tal sitio. Estoy esperando que me llamen. Usted no puede estar esperando que lo llamen. Usted tiene que estar activo. Mientras está esperando, no está esperando nada. O sea, aplicó ahí, pero vaya y aplique mañana en otro sitio. Pasado en otro y así en diferentes lugares porque de uno lo van a llamar. Y si lo llaman de todos, mejor. Usted puede escoger. Usted no está esperando a que lo llamen. Eso se llama pereza. Eso se llama justificación. Hay que actuar. Hay que actuar ya, con decisión. Si quiere que su vida cambie con bendición, para bien, tiene que dejar la pereza. Tiene que dejar la procrastinación. Dios, la espiritualidad, no anima a nadie a ser pobre. Eso de ser pobre, para nada. Dios, la divinidad, el creador, como usted lo quiera llamar, el cosmos, el infinito, es rico. Lo más en abundancia que exista. Porque si no, si Dios fuera pobre, nadie le pidiese. Entonces, de la misma forma, entendemos que vinimos también para ser felices, dice Rabi Moshe Haim Lutzato, dice Rabi Moshe Cordovero, los grandes cabalistas. Entonces, la persona tiene que actuar. Y tiene que actuar ya. Tiene que romper esa mentalidad de tristeza, mentalidad de procrastinación, mentalidad de pereza, mentalidad de pobreza. La persona tiene que actuar y tiene que tomar las riendas de su vida. No espere que otro venga a resolverle el problema. No espere que Dios venga a resolverle el problema. No espere que el vecino ni el amigo actúe ya. Porque cuando usted actúe, lo otro le va a venir con más bendición todavía. Entonces, mi recomendación es actuar lo más pronto posible. Si quieres que tu vida cambie. No esperes que algo se mueva arriba si tú nos quieres mover un dedo aquí abajo. Para todo tiene que haber un mérito. Y recuerda que las situaciones están ahí para superarlas. No a que otro las resuelva por nosotros. Como dice el gran Rabino Hilel del siglo I. Si yo no soy por mí, ¿quién? Entonces, si usted no toma responsabilidad de su vida, dice un sabio judío, no espere que más nadie lo haga por usted. Muchas bendiciones a todos de la tierra santa. Que a Cedos Borujú les bendiga mucho. Shalom a todos.